Hay que robarme el corazón con tus mentiras Para después poner limón en las heridas Pa' qué mirarme con amor y con ternura Si al fin de cuentas me aventaste a la basura Yo de mi parte no te haré ningún reproche Porque contigo disfruté más de una noche Si me fingiste tus caricias en la cama Yo a ti mis besos te los di con toda mi alma ¿Cómo olvidar tus lindos ojos, tu boquita? Si tienes tú lo que un hombre necesita No más que tienes corazón aventurero Tu linda estampa pero de casco ligero No es mi costumbre que hable mal de las mujeres Mi madrecita era tan linda como tú Si en este mundo lo que sobra son placeres Yo no me voy a suicidar si no me quieres ¿Cómo olvidar tus lindos ojos, tu boquita? Si tienes tú lo que un hombre necesita No más que tienes corazón aventurero Tu linda estampa pero de casco ligero Está pesado el viejito Como todo michoacano Ya tiene la lengua muerta De la droga que ha calado Sin temor a equivocarme El viejo está remangado La mafia hizo una llamada Para encontrar al viejito Queremos calar un jale Que nos llegó tempranito Como todo michoacano Dijo el viejito estoy listo Allá por Apatzingán Estado de Michoacán Aguilillay, el aguaje Los reyes y Cualcomán También por cuatro caminos Al viejito ven pasar Estado de Michoacán Tierra de gallos jugados Donde han nacido valientes Como el viejito pesado Han defendido la plaza Con hecho lo han demostrado La mafia sigue operando Por todito Michoacán Y en diferentes estados Que no los voy a nombrar Saben que son número uno Para cosechar cristal En un escale del año Se va el viejito pesado A calar a Michoacán Otro jale que sacaron Se escucha una balacera Es el viejo arremangado Voy a jalarle a mi super compadre Me gusta oír como truena Quiero mandar un saludo a los buitres Que habitan por estas tierras Unos que por ahí se dice Que dicen que son La gran chingadera Por los caminos Donde ando señores Dicen que rugen los leones Yo muy de seguido paso Y me encuentro Puros malditos ratones Que solo sacan la cola Y los ojos Metidos en los rincones Yo vivo la vida al día No me preocupa el mañana Pero si el arroyo suena seguro Que viene bajando el agua Por eso traigo conmigo Una super en la cintura pajada El que ambiciona Quedárselo ajeno Siempre tendrá consecuencias Una rata son cuatro Me pusieron Pagaban por mi cabeza Y es tiempo de ajustar cuentas Cabrones Ya termino mi sentencia Ando bien acelerado Cabrones Y no pienso Perdonarles Seguro estoy Que ha llegado El momento La deuda voy a cobrarles Diez años En la prisión Sin delito Que no Pienso Perdonarles Sé que quisieran Matarme Para quitarme Del medio Yo soy un ave Nocturna Cabrones Que sabe cuidar El cuero Aquel que quiera Tener mi pellejo Que se prepare Primero Yo pregunto Que de Cush Pa' darme Una acelerada Quiero bajar El avión Con uno De la lavada Pero me levanta El vuelo La raza anda Acelerada Poquita vino Y cerveza Perico hasta que amanezca Nos llevamos Unas viejas Pa' que esté buena La fiesta Andamos bien Enfierdado Pa' lo que se les ofrezca Andamos amanecidos Entre suspiro y suspiro Quiero un torpezón de mota Y un perico jamaiquino Y un trago Para bajarlo Y ustedes Brinden conmigo Ustedes son mis amigos Por eso hay que divertirnos Antes que la muerte llegue Y no se acorte el camino Hay que darle gusto al gusto De nada hay que arrepentirnos De nada hay que arrepentirnos Tengo un amor escondido Y nadie sabe quién es Es una güerita hermosa Que acabo de conocer Tiene su pelo rizado Ay que bonita mujer La traigo marcando el paso Y no se me va a escapar Yo sé que también le gusto Pero se hace del rogar Cuando la tenga en mis brazos La trompita va a parar No se me va a escapar Ni modo Güerita hermosa Ya te tocaba conmigo Quiero decirte al oído Que ya me flechó cúpido Un besito de tu boca El único que te pido No es alta ni chaparrita, el cuerpo bien repartida Parece que me la hicieron a la purita medida Quiero tenerla en mis brazos, lo que me resta de vida Te pido, güerrita linda, póngase bien abusada Y cuando nadie nos vea, regálame una mirada Que la gente mi totera no tiene que saber nada Está oliendo muy feo, en mérito Guanajuato Cargaron una tropona, de ramita muy temprano Y al amanecer el día, el aire contaminaron Con la troca se subieron, tres compas de Guanajuato Con puros cuernos de chivo, cruzaron varios estados Y por Nogales, Sonora, llegaron al otro lado Allá en Phoenix, Arizona, cerquita de California Les dieron la bienvenida, a los compas y la troca Y en la ciudad de Las Vegas, me hicieron otra fiestona No cabe duda mi amigo, que también en Guanajuato Son como los sinaloenses, o como los michoacanos De Jalisco y Zacatecas, de Colima y del Durango Pa' qué torear el encambre, si ya saben que son bravos La gente de Guanajuato, nunca jamás se ha arrancado Caminando no hacen ruido, porque hacen bien sus zapatos Los tres compas y la troca, siguen cargando ramita Ya están listos pa' cruzarla, por Nogales y Sonorita Ya nos estamos unidos, pa' hacer otra fiestecita La gente de Guanajuato, nunca jamás se ha arrancado Aquí estamos tocando corridos, bien malandrines Traemos coca, motel, cerveza, para el que quiera que se me arrime Se echan un trago Le doy un guiri Andamos todos contentos, no se me abrite Nos pistearemos toda la noche, para el que quiera va a haber desquite Andamos locos Seguimos la borrachera, porque a todos nos gusta la peda Con mis amigos amanecemos y le ponemos a la lojera Ay que bonita Se ven las viejas Tenemos trías pisteando, me siento seco Yo quiero un trago, a ver pariente, traiga tranquila Para seguirnos la cotorreando Porque mañana Me voy pa'l rancho Corridos, puros corridos Quiero que toquen en mis cumpleaños Quiero ponerme bien loco Bien cocodrilo y bien marihuana Tráigame un cuadro de polvo Para empezar la lojera Y una caja de bucanas Pa' bajar la polvo Pa' bajar la polvo Corridos, de esos perrones Y acelerados Esas viejas malandrinas Vengan a pistear conmigo Aquí traigo loco Aquí traigo lo que pidan Polvo y botellas de vino Que bonito siento cuando ando bien loco No hay mujeres feas, todas son bonitas Que viva la peda y que viva el desmadre Que la vida solo es una pasadita La noche es corta pariente Y ya se está terminando Pero existe un gran problema El bulé se está secando Dele pa'l aguaje plebe Yo quiero seguir pisteando En la caja de la troca Traigo unos pomos vacíos Vamos a llenarlos todos Y a parar un periquillo Es por ley el animal Pa' que role el colotillo No se agüite parientito Yo lo invito y no me rajo Si en su casa lo regañan No hay pedo, yo aquí lo bajo No creo que traiga de adorno A sus dos compás de abajo Ay que bonita es la vida Y la música de banda La mujer y la bebida Pa' completar la parranda Con billetes en la bolsa Dos, tres viejas arremangas Es por eso que ando alegre No tengo preocupaciones Me gusta pistear con compas Dejalón que sean cabrones Que a la hora de los balazos Nunca mojen los calzones Hay que darle pa' delante Y hacerle como no pueda Si te empalaga el borlote Y también la borrachera Dale ponte hasta la madre Que al cabo mundo ahí te queda Se pusieron una pedal En una fiesta privada Tomaron de todo un poco Se aceleró la plebada Dicen que volaban pedos Allá por la madrugada Había muchos invitados Su nombre no lo recuerdo Pero el compa de la peda Era un hombre con dinero Con norteño y con la banda Dicen que se amanecieron A las nueve de la noche Empezó a tocar la banda También un grupo norteño Allá por la madrugada Tronaban cuernos de chivo Que calaban la plebada En esa fiesta privada Había mujeres hermosas Unas eran michoacanas De esa gente poderosa Allá por la madrugada También les cayó la chorra No me voy ni me despido Voy a seguir con la peda Despidió a los invitados El compita de la fiesta Se fue bien amanecido Pa' su casa con tres diez 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 Gracias por ver el video